Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien y vamos a seguir con Guardianes de la Galaxia A ver Ya está Ahora Vamos, eh, dejamos Eh Estamos yendo Ah, si estamos yendo a por Nicky, a salvar a Nicky Tenemos que matar primero Supongo que lucharemos contra el Contra el pontífice este De mierda, el religioso este El cura No, quiero sección al otro Como echaba de menos las conversaciones Como echaba de menos que no se callaran la puta boca en un segundo Como echaba de menos, eh Como echaba de menos que no se callaran la puta boca, tío No, 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 no No, no usar No usar habilidad especial No, no Nos colamos en la nave de... No sé Ahora mismo Sinceramente, ahora mismo no recuerdo en qué... Donde nos colamos La verdad Galaxia de los Guardianes, exacto Muy buenas, José, ¿qué tal? Venga, más gente Pocho y tú ¿Por qué estás pocho? A ver Yo estoy bien Estoy cansadete Cansadete, pero bien Lo normal, o sea, nada Es cosa mía o no le hacemos ni un rato Que me calles Qué bien Buena, coño ¿Drags necesita ayuda? Bueno, no pasa nada No se quede ahí ¿Este era el Héctor? No tengo ni idea Es débil al fuego, ¿verdad? Lo pone ahí, ¿verdad? Es eso A ver Sí, es débil al fuego, sí Sí, sí, sí Se nota, se nota, se nota Se nota ¿Cómo era? Es que a veces me confunde De botones y eso ¡Ay! Mala Marilla Es marilla Es marilla Es marilla Es marilla, es marilla La verdad Es marilla La historia La historia La historia La historia Podría estar bien Está bien Pero No sé Tiene sus cosas mejorables Para mí tiene sus cosas mejorables Algunos apartados Algunos apartados Están llevados De una forma un poco cutres Tiene cosillas cutres Que para mí Se carga un poco La experiencia de juego Para mí Las animaciones del juego Son malillas La verdad Las animaciones Tanto durante el gameplay Como en la secuencia Son Sinceramente Por debajo De lo que debería estar Una IP Como Joder Una IP Ligada a Marvel Y un triple A Pero bueno Y A nivel jugable A nivel jugable Por ejemplo El juego de los vengadores Es mucho mejor Por ejemplo Es que el sistema De apuntado También está mal El sistema De apuntado Está mal A veces Por ejemplo El personaje Es muy lento Se mueve Extremadamente lento A veces A veces Pierdes el objetivo De los enemigos La forma de acceder A la habilidad De los compañeros Es complicada Mientras estás jugando No sé Es La jugabilidad En general Todo lo que abarca La jugabilidad Se queda Para mí Vamos Es mediocre Es mediocre Se juega Porque se juega O sea Se juega Se puede jugar No es injugable Pero Pero no es Vamos No es No es nada Nada satisfactoria Ni es buena No me parece Bueno Mucho menos Vamos No no Si hubiesen cogido Aquí también pillan El canal De Adam Hablando de Ricitos de oro Debería estar cruzando El ejército De robots Asesinos Dime que es Una broma No ese no es El creacionista Ese no es El creacionista Ese es Una especie De dios El tío este dorado El tío este dorado Es como una especie De dios Y tal Que tenía Tenía la gema Del alma Yo no No lo conozco No tengo ni puta idea No me acuerdo De su nombre Tenía la gema Del alma Y yo que se Que jones pasa Y Otra cosa Que tampoco me gusta Hablan demasiado Los personajes Hablan demasiado Los personajes Durante el juego Hablan demasiado Pienso que Hablan demasiado Que entiendo que Aquí para alguien Pueda tener la gracia Pero para mi Es demasiado Es demasiado Se oye muy alto Se oye bien Se oye bien Se oye bien ¿Verdad? Ok Gracias Gracias Toma El de las vitrinas No he visto a nadie En las vitrinas O sea En las vitrinas Hay bichos como este En las vitrinas Hay bichos como este No Es que el cinista Se ha mencionado Se ha mencionado Pero creo que no ha salido Creo O ha salido O ha salido muy O ha salido muy Muy poquito Aaaaaah Aaaaaah Hace focus Hace focus Hace focus cabrones Mierda Pero quedarme aquí Quedarme aquí encerrada Si se activan Esas cosas Enredalo Colegas Gracias por la ayuda Para eso estoy aquí Y este No sé Podría haber sido mucho mejor Anidas jugables Anidas jugables Podría haber sido mucho mejor En general Podría haber sido mucho mejor En muchos apartados Que no nos intimidáis Desconectad los cables Ah coño Espérate Que estoy Espérate Estoy haciendo el gilpollas Espérate ¿Dónde están los cables? Espérate ¿Dónde están los cables? Tengo que desconectar los cables Pero ¿Dónde están los cables? Espérate ¿Dónde están los cables? ¿Dónde están los cables? Necesito ayuda Y otro fanático menos Ya, ya lo sé Estoy aquí No puedo levantarla Ahora, ahora sí Vale, ¿y yo qué cojones sé que hago? Desconectad los cables De alimentación del campo de fuerza ¿Dónde están los putos cables? ¿Dónde están los cables? ¿Están aquí? Ha tenido alguna parte chula Tanto a nivel cómico O sea, sobre todo a nivel cómico Ha tenido una parte que me ha de ser bastante gracia Eh, Rocket me parece brutal El personaje de Rocket me encanta Muy, muy chulo el personaje de Rocket Y... 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 Y es bueno Se ha quedado para lo que es No me parece un juegazo en nada No me parece ningún juegazo en ningún apartado ¡Qué chismes! ¿Dónde están? ¡Pues a ligera! No veo nada brillando ¿Dónde están? No me recuerda a las fábricas de Half-Born ¡Malditos! De la rabia de empodere Ah, están ahí ¡Joder! ¡Qué ganas de probar todos mis juguetes nuevos! Esto ¡Aguardo! Así La historia El problema de la historia No es la historia en sí Sino es para mí como está contada El problema es Es como está contada la historia No la historia en sí La historia en sí Simple o no Para mí siempre Lo más importante es Cómo se cuenta la historia Por simple que sea Y está contada Mal Como en inglés Se enseña mal Esta historia Se cuenta mal Igual El mismo problema El mismo Y es una pena la verdad Porque a mí la película De los guardianes de la galaxia Tanto en la primera Como en la segunda Me molan bastante Sobre todo en la primera Me parece bastante mejor Que en la segunda Al fin te acercas cara a cara Al cautivo Le castigas Por su caída Cierra en pico de una vez Tengo a ti Quieto No podemos arriesgarnos a pelear Apareces en la víspera De nuestra ascensión ¿Para qué? ¿Para arrebatárnoslo todo de nuevo? ¿Yo? Yo no os he arrebatado nada Mi fe Y no solo la mía Abandonaste a tu rebaño La propia iglesia Que me ayudaste a construir Dejaste que pensáramos Que nuestro dios había muerto Y con él La esperanza De recuperar lo perdido Yo creía Pues este tío Tenía la gema La gema del alma En la frente Tú procurabas oprimir Mis equivocaciones Fueron excesivas Pero tú Enajenación Escapa a mi error Basta Ya basta El verdadero recipiente Divino espera No eres más Que una carcasa Una sombra borrosa Estos dos eran amigos Sentirás la luz Escúchame Detén Estos dos eran amigos Y entonces el tío dorado Hay un momento No recuerdo por qué Que siente así La gente le empieza a admirar muchísimo Y entonces Eso a él le gusta Le gusta mucho Que le adoren Que le toren Y tal Y eso En él No le gusta sentir eso No le gusta Que crezca Como ese Ese sentimiento De No egocentrismo Pues sí Bueno Digamos que sí Es egocentrismo El que es importante Que la gente Le alabe Y tal Y entonces Con la ayuda de este tío Le dice Que puede separar Esos sentimientos Esos sentimientos Puede separarlos Y entonces O al menos Ya se entendí Y entonces Pues le engaña Y Y Y le quita la gema del alma Creo que era así Le quita la gema del alma Y entonces se la mete A una cría A la A un A un personaje femenino O sea La gema Le mete la gema Y Y Y La cría Y Manipulando a la cría Que tiene el poder De la gema del alma Entiendo yo Pues Hace que todo el puto mundo Pues se meta en su secta Y Y está Está Haciéndose con el control De toda la galaxia De todas las mentes Al restaurador Rocket ¿Puedes soltarlo? ¿Por poder? Aquí adivino El poder de Raker Resultó más pernicioso De lo que pensabas De poco sirve Ponderar posibilidades pasadas Hija de Thanos Pronto la ferviente fe Dominará a la discípula de Raker E impulsará al intruso Y hablar del peluquín Nos lo cargamos juntos ¿Vale? Bien Vale, gente En marcha Vamos El tiempo transcurre terrible ¿Por qué tuvimos que rescatarlo? Mejor no pensarlo No Ahí está Eso Es un momento Eso tiene Tiene su explicación Y es bastante gracioso Y es que Sin comerlo Ni beberlo De un capítulo A otro De repente Tienes esta armadura Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación O sea Estás todo el puto juego Con la misma armadura De hecho yo No le he puesto skins Consigues skins Pero no Pero no se las he puesto Porque Me Me parece como Más inmersivo Pues Pasarte los juegos Con la skin Propia del juego Natural Pero De un capítulo A otro Sin ninguna explicación Te ponen estos skins A los cuatro Porque sí Sin más No es que Hostia Tenemos que hacer esta armadura Porque tenemos que Es la forma de entrar A esta De evitar estos láseres O esta detección No, no, no Sin comerlo Ni beberlo Te ponen esta Esta Hortelerada De armadura Otro fallo Mira aquí Otro fallo Pasa mucho Y es que Hablan tantísimo Hablan tanto Tantísimo Tantísimo Que por ejemplo Ahí hemos cortado Un diálogo Un diálogo Que podía ser interesante Y como están hablando Tantísimo Entre Entre punto A Y punto B Si vas demasiado rápido Te pierdes Las conversaciones Y es que pasa Constantemente O sea Y es que Cansa Cansa Me parece una puta mierda El tener que pararte Después de cada Secuencia Pararte Diez minutos Para ver si Paran de hablar O dicen algo interesante Eso está muy mal llevado Está muy mal llevado Pero bueno Regocijaos Llegáis a tiempo Para presenciar El milagro Gran unificador Confío en que conseguirás Que sean testigos Descuida Esta es Nikki Esta es Supuestamente La hija De Starlock O al menos Eso cree Cree que es la hija De Starlock Porque estuvo liado Con su madre Hace 12 años Y a la que ya tiene 12 años Y tal Y cree que Es su hija Y Y le ha comido la cabeza Y tal Sinceramente No sé dónde está La gema de la mente No sé si ya tiene la cría O la tiene el viejo este Que tiene el culo No lo sé Y hay un bicho Al principio del juego Sale un bicho Esta cosa Esa cosa negra Esto Sale al principio del juego Lo liberamos Y no sé qué es Eso Que está transformando Todo el mundo Sale al principio del juego Lo liberamos Y no sé qué es No le sabe De hecho Aún no le sabe Yo al menos Yo no he entendido Qué es Mantis Mantis Está guapísima Está muy chulo Muy chulo El diseño de Mantis Te desodiaré A ver si puedes Yo soy Crude Venga Levántate Que es tú Hija Cojones Que al final Ya verás Cómo te vas a subir ¿Me muevo yo? ¿Qué? Capítulo 15 Promesas rotas Nos está hablando La madre de esta La madre de la cría Que es la que Con la que nos acostamos Hace 12 años Eso sí Pero qué cojones hago Ya casi estás Céntrate en mí Pite Céntrate en mi voz Tienes que encontrarme Aún puedes salvarla Que te escucho por todos lados Tonta Pite Por aquí Pite Por aquí Sigue mi voz Si te escucho Te necesitas Ven a mí Estaba buscando Estaba cambiando la cámara A ver si en alguna parte Se escuchaba más clara La voz Pero no Pero no Vale, vale Tenemos que dejarlo todo listo Mamá está al caer Levanta Niki ¿Qué? ¿Qué pasa? Por fin Te necesito Mamá vendrá a comer Y quiero que todo salga A pedir de boca Eh, Niki Es su... Cumpleaños ¿Te has olvidado otra vez? Papá ¿Papá? Convenzela, convenzela No, no Tienes cuidado Tienes cuidado Mierda, mierda Tienes cuidado No, no Demasiado Mierda ¿Estás de broma? Papá Me prometiste Que me ayudarías Con la sorpresa Por su cumple No, claro que no Sí Dijiste que me ayudarías A reparar el holoproyector Y a la tarta Aún le faltan velas Y no encuentro Un regalo que le compramos Ah, venga ya Niki Todo esto No te resulta Muy familiar Uy, no La pedí al planeta panadería Vale Esta parte Siempre es rara El planeta panadería Joder La he hecho Ah, es verdad Era broma, ¿no? Era broma Es verdad Ahora mismo Ella está metida En un sueño Constante Está metida En un sueño Constante Y esto ya Lo hemos visto Antes Papá ¿El proyector? A ver si sigues pensando Que soy el mejor Cuando destruya Esta pesadilla Ah Corel Ojalá estuvieras aquí Ahora mismo Necesito tu ayuda Obstáculos Insuperables Y tanto ¿Cómo Compenzo A Niki? Yo que sé No lo sé Hostia Parecía que estaba Sacándole el dedo Parecía que estaba Así Ese es un bicho De Star Trek ¿No? Ese Ese mono Feliz cumpleaños Con amor Niki y Pit ¿Qué se supone Que debo hacer? ¿Lo has encontrado? Sí Vale Ponlo con el resto Genial El regalo Ponlo en la mesa ¿Importa algo De lo que diga aquí? Lo compramos En sapiencial ¿Recuerdas el callejón Con pintores Al que fuimos Y ese cuadro Que le encantó De Krilar Diría que eso Responde a mi pregunta Ya solo queda El proyector Ok ¿Y qué hago? ¿Hago algo? Vale Nick ¿Y si te digo Que nada de esto Es real? Pues claro que no ¿Está mal enfocado O algo? ¿Puedes enfocarlo bien? Los enfoco Enfoco Vale Bien Eso sigue Dios Gameplay Está sudando De nuestra Está sudando De nosotros Pero esta Formará parte Ella forma parte Formará parte Del Google Estoy muerta Peter Ya pero No muerta Del todo No Escuché tu voz Escuché tu voz No Tú me trajiste Te veo con mis ojos Pues claro Eso estaba pensando Eso estaba pensando Eso estaba pensando No va a ser Al final Al final no va a ser No va a ser nuestra hija No va a ser nuestra hija Es adoptada Es adoptada No lo entiendo Es huérfana De vuelta a casa El consejo Cree reunió a todos Los sangre impura Hostia Hostia Tan chiquitina Chiquitina No dejé que la mataran Hostia Tú Así que No Soy padre No Al menos No el suyo Vaya Vale No significa Que no te necesite Claro coño Debe dejarme marchar Lo intenté Pero no hace caso Debe hacerlo Cumpleaños Regalos Lo que sea Que la une A una versión falsa De mí De Nosotros Destruye esa ilusión Y oblígala a entender No estoy preparado Lo sabes Lo estás Tienes que estarlo Estas partes más pausadas Están mejor A ver que relación Tiene ahora Al escuchar eso Oye Nikki Que eres adoptada Eres adoptada Y van a matarte Porque eres una sangre sucia Carlos avisando De que llegaría tarde Lo que significa Que aún podemos acertar Con la música Destruye la mentira Por favor Escúchame Nikki Podemos hablarlo Después del cumple de mamá No Destruye la falsa promesa Ya ya Eso Está en negación Está en negación Eh Rompe algo Rompe algo ¿Puedo romper esto? ¿Puedo arreglarlo? ¿Puedo arreglarlo? No ¿Dónde está? A ver Espérate Rómpelo Tíralo 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 Pero tíralo No es real Nikki Nada de esto Es real Te odio Tú no eres Mi padre No eres Lo sé Pequeña Lo sé Pues mira eso Que me quito de en medio Lo has estropeado Lo has estropeado Todo mamá Iba a venir Y Y Tan solo quiero Solo quiero verla Ha muerto Díselo Entre lo que entre Por esa puerta No será tu madre No lo sabes Hay muchas cosas Que no sé No sé mantener La boca cerrada No sé evitar Un arresto O como consolar A una cría De 12 años Cuyo dolor Puede destruir La galaxia Pero esto La promesa Nick Lo que no sé Es por qué Nick Es tan fuerte Porque la promesa En ella Porque la hace Como la matriarca No entiendo eso Porque en ella Es tan fuerte Conectar con ella Oye 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 Vaya Sin pelos En la lengua He visto Tu promesa He visto Cientos de miles De promesas Y nunca Me son de ayuda Ya lo sé ¿Por qué no son reales? ¿Eres imbécil? ¿O qué? Solo quiero Que sepas Que también Pasé por algo Parecido A lo que estás Pasando tú Yuppie Aún la necesito Me da igual Si no es real Necesito que todo Vuelva a ser Como antes Aunque eso Signifique Preparar la misma Tarta Durante toda La eternidad Prefiero pensar Que sea posible Que vuelva a admitir Que nunca lo hará ¿Y qué? Eres bastante tonta La verdad Y que todo es culpa Mía Haría su culpa Por culpar a Rocket Con esta creación ¿Eh? Si hubiese sido más rápida Si hubiese sido diferente Miki No tienes la culpa De que ya no esté No cargues con ello ¿Por qué no? Es cierto Si solo hubiera No es cierto Tú no creaste esa cosa Qué manía Con culparse Ni la liberaste Qué manía Con culparse De la muerte De la gente No eres la razón Por la que tu madre Estaba allí Hay mucha culpa Que repartir Pero tú No mereces Ni una pizca Podría ser ella Sí, seguro Ignorar el sonido Tío, eso no Solo tú puedes rechazar Esta mentira Es que es mentira O sea, se ha escuchado algo No me tengo los cojones No es ella O sea, mentira tampoco Mentira tampoco Creo que es una criatura Horrible Que quiere engullir Toda la galaxia Tu madre tenía Sus defectos Pero no se comía Pero no se comía galaxias Pero no importa Lo que yo crea Porque no es mi promesa No puedo destruirla por ti Pongamos que la cosa chunga De la puerta No es mi madre Vale Sigo sin saber cómo Cómo puede nadie Tengo que dedicarme A destrozar tartas Romper cosas Es muy catártico Pero Hay otras formas Tiene la camiseta Echa una puta mierda Tío, un asco Es encender algo Para Recordar a alguien En plan homenaje No es Magia ni nada parecido No trae de vuelta A los que se fueron Es un Gesto bonito Como lleva el froles Al cementerio Por ejemplo Buenas tardes Magdire ¿Qué tal? No dejo de recordar Lo del ascensor Estaba tan furiosa No estaba tan furiosa Era más bien Preocupación Ok, hasta luego Oye Pase lo que pase No estás sola ¿Vale? Gracias Pero esto Debo hacerlo sola Por todos Me gusta el diseño De Nikki También Igual que el diseño De la madre Lo que no sé ¿Dónde cojones Está la gema del alma? ¿Qué cojones? Se acaba de convertir En un superguerrero La secuencia Es muy cutrona ¿La veis? Es muy cutrona ¿Qué le ha pasado A la cría ahora? Ah, era la gema del alma Descontrolada o algo Ah, es la parte oscura Su parte oscura es esa Ah, pues no me enteré Es parte oscura Está absorbiendo La parte oscura Que... No le hacemos daño O se lo hacemos O Warlock Vuelta Centraos en sus fans En sus fans Vale, uno fuera Ahora este Este es de aire Así Así Bien, otro fuera ¿Vuelta? No tiene buena pinta Eso hay que darse prisa No es justo Vente a todos los demás Si enorme fuerza Se está desaprovechando O de fuera Eso que ha salido Eso que ha salido De mi era Bacchus O me equivoco No creo que sea Completamente libre Está reportando Su pelotón Pienso recrearme Adiós Luchas en vano ¿Y ahora qué, Peter? Era hora Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Sácil Easy, please ¿Qué es lo que está absorbiendo? Ríe como un loco O se está corriendo Parece que está teniendo un orgasmo Viral unificador Racket Muy buen discurso Freídlo Mi fe Me protegerá Que no se escape Y rumira Esto tiene escrito mi nombre ¡Vuelta al saco! Mi fe Por favor Protege ¿Y ahora qué, Peter Quill? Oye What? El tío apunto ¿Por qué sabíais que podía? La sección de almas Debe De estar No No puedo agetearlo No puedo Porque no puedo usar a Que no puedo usar a A Dax Es como si no se hiciera el dolor No es obligues a matarte No haz lo tuyo Ahora Así nos las das Ya no le quedan más marionetas Para el que aferrarse Sigue provocándolo ¿Qué ha pasado ahí? No me ha quedado claro ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Me quito algo? No sé con qué arma atacar De la verdad ¡Hasta el hueso! ¡Lanza eso, Drac! Bien, 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 bien No les obligues a matarte No puedo agentear Ahora, ahora sí Que a veces no puedo A veces no puedo marcarlo No sé por qué A veces Bien, parado otra vez Hazme sufrir, Gamora ¿Cómo voy a disfrutar? Mi fe me protege Tú ¿Lo concederás? Se burla de nuestro Se vuelve a flaquear ¿Por qué no puedo agentear? ¿Por qué no puedo agentear a veces, tío? No No puedo cuando ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que atacarle así, sin más, ¿no? ¿Por qué no puedo levantarla? De verdad, ¿eh? ¿Por qué no puedo levantarla, tío? O sea, de verdad. ¡Ah, coño! Nada, otra vez no puedo atacarle. De verdad. Esa es que no puedes hacerle... Que se lo puedes atacarle cuando al juego le salga de los cojones. En fin, de verdad, ¿eh? O sea... No sé qué es lo que está pasando. No sé qué está pasando. Ah, vale, ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Se está curando? ¿Se ha curado? De verdad. No sé, ¿se está curando? O sea, ¿le estoy bajando vida? Sí, ¿no? Es que... ¿Por qué nos has hecho salir del campo de batalla? No lo sé. ¿Nuestros rivales se derriten ante nosotros? Ya, ya lo sé, lo sé. Es como untar mantequilla. ¿Qué alguien me trae? ¿Qué? He librado muchas batallas, camaradas. Pero no lo es espectacular. Por favor, también las opciones. Si no perdemos la cabeza será más espectacular. Hay que salvar la galaxia y eso es lo que vamos a hacer. Joder, tío, nunca acierto. Joder, tío, nunca acierto. Me cago en Dios. Nunca acierto, de verdad. Tócate los huevos. No le he hecho daño. No le he hecho daño porque he llegado al... Ah, en fin, de verdad. Tócate los cojones. Qué mal hecho estáis. Hostia, esta es I need a hero, ¿no? ¿Verdad? Temazo este, me encanta. Sobre todo en español, tío. Está chulísimo. De la película de R.E.G., tío. Yo lo conozco de R.E.G. I need a hero. No tiene fincha de querer rendirse. ¡Hora de trinchar! ¡Tú! ¡Lo concentrás! ¡Víctor Quir! ¡Lánzame contra esos necios! ¡Menudo desviene de suerte! ¡No les obligues a matarte! ¡Ay! ¡Qué madre de mierda, ¿no? Joder, tío. Me ha reventado. ¡Grood! ¡Uf! Me he curado, me he curado. ¿Te estás quieto? ¿Qué pasa? ¡Jeje! 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 Jeje! ¡Jeje! 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 No sé lo que pasa en el combate De verdad no me entero No entiendo qué es lo que pasa aquí Y de repente nos silencia No podemos hacer nada Por algún motivo Que no sé Otra que es creyente Dale quieto Ah mira está el escudo ahí Si no lo veía Qué cutrona tía Qué cutre Qué cutre tía No 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 Por favor No No cuando queda tampoco No sé por qué de repente cambia este tío Por qué de repente este No tiene el dorado No tiene las cosas tan metálicas Y por qué de repente el querer El tener la fe esta De repente te hace Tener Partes Desmaterial O lo que sé No sé por qué Y a la Niki tío Qué cojones le ha pasado Que se ha convertido en Capitán Amar Pero qué Pero entiendo que es la parte maligna De la que se deshizo el dios este Hija mía Lo lograste Los has traído de vuelta ¿Qué ha hablado con su Con su promesa? O ahora con ella Si me está sniffando entero Ah no La gema del arma la tiene él Todo el rato Todo el rato la ha tenido él ahí Ok Es que como no la tiene ahí O sea como no la veo Observad ante vosotros Al benevolente Guardián de la galaxia Ok Y dónde está la gema del alma No entendí muy bien Es lo que creo O sea La parte esa Es la parte maligna De la que se deshizo hace tiempo Es eso Y esta tía Esta pequeña Que me recuerda Una que sale En los eternos Tenemos que salvar la galaxia Más a menudo Me apunto Para la próxima Prometo No intentar cargármela antes Tú déjate de promesas Nos hemos ganado este momento Tenemos que disfrutarlo Hostia ¿Son los cuatro comunistas? Sí, sí Son todos comunistas Creo que lo que necesitamos Ahora es Un buen paseo Bien hecho Destructor Y tus delicados amigos ¿La dama me dice delicada? Sí, vale Sí, sí La tiene La tiene ahí Ahora La tiene ahí Se le ve claramente Ahora Hostia ¿Sabes a quién me recuerda A esta tía? ¿Cómo se llama La de Assassin's Creed? No sé si es el Origins El Origins no El siguiente El Odyssey creo que es El Assassin's Creed Odyssey Se parece un montón ¿Verdad? Hostia Nadie 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 hace mención Al aspecto Que tiene ahora Nikki ¿Y por qué? ¿En serio? ¿Estás de puta coña? No puede ir más rápido No puede ir más rápido No puede ir más rápido Coño ¿Vosotros Recordáis algo De lo que ha pasado aquí? No Una juerga galáctica Sin reparar en gastos ¡Auncomo, Cortera! Y con mucho ruido Espera, ¿ese es Draxel? Drax, a secas ¿Y esa? Porjalá si es Gamora Invitados famosos La que os habéis perdido, chavales ¿Qué? Que bajita, ¿eh? Bueno, no Que alta es Gamora ¿Qué cojones? What the fuck? Hostia puta ¿Habéis visto lo rabio Que se mueve la La llama esta, tío? Hostia azul Hostia azul Es un bug Es que parece A veces parece que no tiene la gema Y a veces sí Dale la tuya Dale la tuya Por favor, adelante No, pásate Insisto, no es necesario No, yo insisto Adelante, por favor Este alarde de amabilidad Atrasa nuestro avance Por eso deberías pasar Tú primero Oh, bien Atravesaré el aberrante acceso Guardienes de la galaxia Ah, la tarjeta de La tarjeta de los guardianes Supongo que ese será el símbolo Que tienen en los cómics Supongo Y ahora, ¿qué pasa? No lo sé El cielo es el límite Está claro que no Podríamos robar un banco Estamos sin blanco Eh, yo no pienso robar un banco Es ilegal Y divertidísimo Corrompes a la niña Drax, tranqui Solo era una idea Solo era una idea Que podría resultar muy lucrativa ¿Todo bien, doradito? Una irritante indigestión Nada importante Le da náuseas Navegar por el espacio Navegar en una nave Y ahora de repente Volvemos a tener el traje normal Es que no le encuentro Lo antiguo a eso No lo sé Creo que volveré a la mentis Aunque Dicen que la tierra Está bonita en esta época Uh O a lo mejor Visito Contraxia Allí se puede apostar Ah ¿Sabemos si a Contraxia Le ha dado tiempo a Desprometerse? Da igual No es lugar para una niña No En serio, tronco Ah Tienes muy mala gana ¿Dónde está el botellín? Tengo conocimientos básicos Aquí no tenemos Increíble Increíble Que nadie Haga mención Al cambio de aspecto De Niki Que ahora Tiene que tener poderes Seguro que tiene poderes O algo Promesas rotas No me preocupéis Con Peter Capítulo 15 No Le ha conturado La parte oscura No me puedo creer No me puedo creer Capítulo 15 Magus No me puedo creer Gracias ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Este es en el que esa cosa tan mala Consume al dios dorado E intenta destruir la galaxia Y puede que la consiga ¿Por qué siento a la antenas en mi cabeza? Estoy en la de todos Así Magus nos emperará de vuestro planado Super genial ¿Y cuáles? Ah, no Mejor pensarlo vosotros Él Yo Con el destino Somos tres Vamos a palmarla a todos Mi forma final La norma La gema Cuando esa cosa nos atacó A mi madre Y a mí Le daba mucho miedo La gema También he percibido Su miedo A la gema Oh Sí La gema ancestral Una de las seis Lo único Suficientemente fuerte Para contener El alma Todopoderosa De vamos Vale Entonces Solo hay que hacer Que se acerque Y lanzar No he hecho nada Para decir de los subtítulos Mágico Exacto Motas diminutas Molestas Insignificantes Oh ¿Qué os proponéis? Mantis ¿Cómo atraemos al malote feroz? Hora de inclinar la cabeza Ante la nueva realeza Haciendo lo que mejor sabéis hacer Guardián No a ser majos Se refiere a sacar de quicio el personal Si alguien puede cabrear a un dios Somos nosotros Vamos Arrodillaos Ante vuestro dios ¿Quién mejor que yo? Para supervisar Esta nueva Realidad No lo sé No, no lo sabe No concedes más que mentiras Y falsas promesas Y eres lo peor ¿Por qué? ¿Por qué aplaudes? Nos burlamos de ti, idiota ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porrodillaos! ¿Te estás de coña? ¿Peleamos? Yo me ocupo Mírala 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 Qué mal contado Nadie se extraña ahora De que tenga poderes Tócate los cojones ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Por mí vale ¡Se vengan! Esto es lo que pasa Por cantar victoria Demasiado alto No hay mayor victoria Que enfrentarse a un enemigo Imposible Intento que tengo que ir así Lo mejor es la bomba de rocket La bomba de rocket es la polla Magus Y esto te parece impresionante ¿Crees que te tenemos bien? ¡Sigue intentándolo, Quill! ¡Tenemos que captar tu atención! No me creo Que el destino de la galaxia Dependa de las palabras Que salgan de la boca de Peter ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si la X puede cambiar A función para el hijo ¡Es Quill! ¡Tú se supís! ¿Por qué Quill no puede hacer Tiene una bomba Alucinante como la Cré? ¡Chúdame! ¡No que tengo la norte! ¿Sabes? ¡Te acaba de destruir El destructor! ¡Fantástico! Vale, va a simplemente Matar a los pequeñajos Sin más ¿Por qué? Esto es igual A cuando lo encontrás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sincereza! ¡Caed ante mi grandeza! ¡La crema! ¡Tienes que usar la crema! ¡Sigue estando muy lejos! ¡Parece que se mantiene Alejado a propósito! ¿A qué estás esperando, Quill? ¡Tío, haz algo Para distraerlo! Pero tú puedes volar, ¿no? La Cré puede volar Incordiarle Picáis la nada Porque no hay nada Pato, gato, nitrato Que sí, que te van las rimas Lo pillamos ¿Cómo es posible Que seas aún más Plomazo que antes? Trato, plato Pegato Corromato Empezáis a incordiarme ¡Es nuestro oficio! Boniato Formato Zapato ¡Ja, ja, ja, ja! Eso ni siquiera tiene sentido ¡Ah! Y no tiene sentido Pero sí desde que te conocimos No has hecho más Que vomitar palabras ¿Y ahora te da tan bien por rimar? Ingrados inconsecuentes Vale Hemos conseguido Que pierde ¡Ah! ¡Está haciendo lo de los planetas! ¡Nikki! ¿Lista para volver a salvarnos el culo? Pero ten cuidado ¡Eh! Recuerda que ahora tengo poderes coloros La cría me empieza a caer bien ¡Bien! 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 ¡Todos! No lo digo lo suficiente Pero lo diré ahora ¡Os quiero un juego, tío! ¿Todos bien? Bien hecho, niña Vale Creo que ya nos estamos acercando Solo tenemos que aguantar un poco más Como mosca Saladien del tiempo Muy guapa la música ¡Cuidado! ¡Los parásitos emergen! ¡Va por ellos, Drax! Antes de morir Quiero ver Con fervor Saletas abominables Estamos todos seguros De que va funcionando De la gema ¿Están? Es el mejor plan que hemos tenido nunca Y no es desgracioso ¡Lena suspirada! ¡Lena suspirada! ¡Lena suspirada! ¡Lena suspirada! ¡Gracias, colega! ¡Lena suspirada! ¡Lena suspirada! ¡Ya, ya! Si lo estoy viendo ¡Lena suspirada! ¡Archando! ¡Lucha! ¿Qué me van a matar, coño? Que parte final más mierda, en serio No sé, es que... Es la única manera de tenerlo a tiro Rendíos ante mí Dicho, rendíos A ver si te entra en esa mollera gigante que tienes Nosotros no nos rendimos Parece que no nos conozcas Eso mismo, somos los guardianes de la galaxia Tenemos tarjetas de visita Y preferiríamos morir a rendirnos ante ti ¿Desafiáis a un dios? Es que no conocéis ni... ¡Ciorra el pico! ¿Qué has dicho? ¡Ha dicho que eres lo peor! ¡Vuestras burlas! ¡Se burlan de mí! ¿Qué pasa? ¡Está alterado! ¡La crema! ¡Tienes que usar la crema! ¡No! ¿Y en qué momento teníamos la gema? O sea, nadie ha dicho Tengo la gema Nadie ha dicho Tengo la gema yo ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Esa gema te va a freír, Quill! ¡Igual que la primera vez! ¡Corre! ¡La gema no consumirá los dos! ¡No! ¡No es momento de soltar viejas cuentas, pedazo de capullo! ¡Suéltala! ¡Soy el idiota que liberó a este monstruo! ¡Dice él que vuelva enterrado en su botella! ¡Dice! Supongo que a él no le pasará Porque tiene sangre Yo que sé, ¿no? Una sangre importante o algo No lo sé No lo sé Monarge de Dex Antes de nada Cuidado, ¿eh? Esto es el final del juego, ¿eh? No sé si te lo habrás jugado Pero este es el final del juego Por si acaso Solo es spoiler ¿Qué me está padeciendo? Que podría ser mejor, sinceramente Lo importante es que lo ha logrado Todos Ese sacrificio No debía asumirlo él Creo que Tiene cosas cutres Bastante cutres Tiene cosas bastante cutres No sé No la historia La historia La historia Lo he dicho antes La historia Es indiferente O sea Lo importante es cómo está contada Para mí está mal contada Y tiene cosas que Que para mí no son No son acordes A lo que yo espero De un triple A De una licencia como Como Marvel Para mí es Sinceramente Decepcionante Decepcionante Sinceramente No me esperaba Ninguna maravilla No me esperaba O sea No tenía expectativas Pero Pero decepcionante Tiene cosas buenas Tiene cosas buenas Por ejemplo La relación No puedo pararlo ahora Ahora sí La relación Entre los personajes Me gusta Aunque hablan demasiado Podrían hablar menos Los diseños De Gamora O de Mantis Me molan un montón Tienen pares partes Chulas Lo que es A nivel de Que me han resultado Graciosas Bastante buenas Pero Decepcionante Digamos Decepcionante Por supuesto Alguien puede parecer Un juegazo Y tal Pero Para mí no Rocket Mola un montón Rocket Está chulísimo La entidad Más insaciable De la galaxia Vuelve a ser Prisionera De la gema Del alma Ahora Solo falta Determinar Qué hacer Con ella Destruirla Qué par de propuestas Tan nefastas Yo soy Groot Dice que Combinemos Ambas Ideas La gema No es una bomba Ni una baratija Ni tampoco Es vuestra Eh, eh, eh Ha intentado Matarnos Y zamparse La galaxia No podéis Contener Esta calamitosa Es una pena Es una pena Porque pudiera ser Un juegazo Podría ser un juegazo Pero tiene cosas Que no La cualidad No es buena Para nada La cualidad No es buena Yo creo que este juego Igual que el juego De los vengadores En 4 o 5 meses Lo pone en game pass Por si las moscas Probabilidades De que la galaxia Se vaya al garete Si vendemos la gema Astronómicamente altas La mejor forma De asegurarnos De que Magus No vuelva a salir Es trabajando juntos Tiene muchas cagadas A nivel de historia O sea, a nivel No sé La narrativa me parece mala La verdad La historia no me gusta O sea, no ¿Cómo está contada? No la historia Sino cómo está contada No me gusta Convocaré a tu compañía Por variopintos que seáis Me temo que nos hemos hecho amigos Amiguitos Compiturenos Os compensaré por tratar de mataros Y zamparme la galaxia Fue un mal momentáneo Ya bueno Perdón por Llamarte esas cosas tan feas Si el lado de un hombre Es humillarse Nadie mejor que él mismo Para recibir el mandato de Siempre tiene que hablar así ¿En serio? Quiero decir que estamos En paz Aunque Yo 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 no me lo hubiese pillado Si yo iba a saber Que es así ¿Cómo lo sabes? ¿Y bien? Yo en una oferta De 30 euros Pues bueno 20 30 euros Pues tal Pero me lo compré Bueno el precio Ya te digo Esa es mi opinión Por supuesto Esa es mi opinión Está muy 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 lejos De ser un juegazo No me parece un juegazo En ningún aspecto En ningún aspecto Aquí le haya aparecido Un juegazo Pues de puta madre A nivel jugable Por ejemplo El juego de los vengadores Es mucho mejor No me lo he pasado El juego de los vengadores Pero lo que he jugado Que he jugado unas 3 horas A nivel jugable Me parece mucho mejor Que este Por ejemplo Ya la historia Ya no lo sé Porque como no lo he jugado No sé La historia de los vengadores Y es una pena Que no tenga una demo Porque así todo el mundo Podría probarla Todos los juegos Deberían de tener Una demo obligatoria Bueno, no obligatorio Pero todos los juegos Deberían de tener Una demo Todos Tiene cosas chulas Por supuesto Pero bueno El general para mí Mal Por ejemplo Una cosa que hace bien Son los personajes Los personajes Tienen Sus personalidades Están guays Sus Son carismáticos Tanto a nivel de diseño Como Mola un montón Que tengan sus voces Todos Por ejemplo Tienen sus voces En español Las voces que tienen En España Y eso mola Eso por ejemplo Lo hacen bien Aunque durante el gameplay Para mí Hablan demasiado Hablan demasiado Y tienen algunas Algunas pegas A la hora de De Tienen algunas pegas El hecho de que estén Hablando constante Constante Constantemente O sea No es exageración Es literalmente Hablan todo el rato Todo el rato No No estás parado 10 segundos Y están 10 segundos Callado No, no Todo, todo, todo El rato Hablan Y entiendo que es Parte De 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 la personalidad Del grupo ¿No? Pero ahora Pasa demasiado Y es algo que me incomoda Pasa demasiado Pero bueno Me he entretenido Me he entretenido Me he entretenido Los temas que usen Están muy chulos Los temas Usan músicas reales Y hay varios temas Que me gustan Un montón Osama No pasa nada En serio ¿Puedo dormir en el sofá? El sofá es una porquería He visto alrededor A ver de bien Tener Puede dormir En la habitación De Gamora ¿Ah, sí? Tiene sentido Las dos sois chicas Jugadas las muñecas ¿Por dónde empiezo A corregirte? No se queda Ni habitación Ni punto pelota Pues construimos Otra habitación Y puede que otro baño Y convencemos A todo el mundo De que una compi más Es una idea fantástica Una compi de doce Que lo más posible Es que necesite consejos Consejos de padre Sí, la música La música es de diez La música es de diez Y tiene algunos temas En la banda sonora Tiene algunos temas Muy chulos En algunos combates Tiene unos temas Muy, muy, muy chulos Pero lo que son La música Son temazos Están chupados Vamos Te las apañaste Con Raker y Magus Seguro que puedes Apañar telas Con una cría de doce Sí Sí, sí Un consejo por aquí Unos deberes por allá Y verduras para cenar ¿De dónde leches Vas a sacar verduras? Perdísele esa gru Aquí Ni siquiera te gustan Las verduras ¿Vas a obligarla A comer algo Que tú odias? ¿Y qué hay del resto? Apenas hay que Echarse al estómago En esta nave ¿Cómo van a reaccionar A otra boca Que alimentar? Ya sabes Cómo se pone Sí, son Está claro Que son Vaya Tiene sus virtudes Tiene sus virtudes Drax es valiente Y ya ha sido padre Grute es compasivo Y protector Rocket podría Enseñarle a destripar Cachibaches Y Gamora Sabe de disciplina Honor y de cosas De chicas Sí Sí, sí Así que aunque tú Solo no te veas Capaz No estás solo En realidad En realidad Ahora Niki Es parte de la familia Ya es una más Yo no me he animado A pasármelo Pero estoy jugando Me jugué la primera misión La principal En su momento Y después me pasé La primera misión De Pantera Negra No le he echado aún No he tenido impulso Para pasármelo entero A ver qué me parece ¿Qué ocurre? Hemos perdido potencia Parece un inhibidor Del cuerpo Nova Esto Pagasteis la multa ¿Verdad? ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Yo soy Grute! ¡Hostia tú! Mantener Adelantar Joder Si va más lento Que la hostia Joder No creo que haya otra Yo diría que Por ejemplo Yo diría que Visualmente Por ejemplo Es mejor En el juego De los Vengadores En el juego De los Vengadores De lo que recuerdo Diría que es mejor Bastante mejor Ya Como te digo La historia no tengo ni idea Igualmente Me gustó más Pero bueno A mí lo que me echó Para atrás Es el diseño De los personajes Tal vez Es que estoy Demasiado acostumbrado Al de las películas Tal vez Y entonces Eso pues Es muy largo El juego El de los Vengadores Es muy largo ¿Cuánto? Unas 15 horitas Más o menos ¡Gracias! ¡Gracias! No lo sé, igual Igual me animo Igual me animo y me lo paso Me lo pensaré Igual me animo Y como está en Game Pass Igual aprovecho y ya Y tal E ir intercalando entre Halo Y el de los Vengadores ahora Igual me animo Para ir a la historia, claro A la historia No me interesa equiparme Y en plan farmear Los objetos No, no Sería full historia Full historia A ver, en horas dura En horitas, a ver Horitas más o menos dura De la Vengadores Oye, pues es cortito Es cortito Dura sobre las 12 horas Sobre las 12 horas Más o menos Yendo a la historia Me vale Entre las 12 y 15 horas Me gusta esa Me gusta esa duración Me gusta Jalo no me van en primera persona Pues mira Dentro de lo Lo bueno es que Así tienes Una cosa menos que jugar Para bien o para mal Depender el tiempo que tenga cada uno Ya está bueno Tener gustos limitados Yo que sé A mí por suerte Menos más que no me gustan Por ejemplo Ya los M.O.S. O yo que sé O todos los géneros Si me gustase todo No tendría tiempo Para jugarlo todo A mí por ejemplo Mi estilo favorito Actualmente Son los en tercera persona Son los juegos de acción En tercera persona De acción aventura En tercera persona Me gusta mucho Jalo Pero Ya los FPS Ya no me traen Tanto como antes En la generación De 360 Eran Eran lo que más me gustaba Ya no Ya no Me siguen gustando Por cierto O sea Me siguen divirtiendo Si tienen una buena historia Y tal Pero Ya no es el género Que más me gusta Yo soy primera persona ¿A qué te refieres? ¿A que solo no te gustan Los primera persona? Porque es que Antes te has dicho Que No me van los Primera persona Y después he dicho Solo Primera persona Ah vale O sea Que no te gustan Cuidado Yo no hay un género Así que Un género así Que Que ni Bueno Fright Simulator Por ejemplo Los simuladores En general Los simuladores En general No No me gustan Nada O sea Ni siquiera Barajo No Que va No me ha traído Nada En absoluto No Ya está Si no pasa nada Si Si cada uno Tenemos nuestros gustos Y que algo no te guste Pues Que algo no te guste ahora No es malo O sea Igual yo que sé Y Algo que te gusta ahora O no te gusta ahora En el futuro Te gusta o no te gusta O sea Los gustos van cambiando Van evolucionando O te gustan menos Y Una cosa que Que no creías que te gustara Después te gusta O O yo que sé Entonces Supongo que por ejemplo Los Elder Scrolls Tampoco te gustan Los Fallout tampoco Aunque bueno Tienen una opción De ponerse en tercera persona No sé si Esos ejemplos Igual Al poder cambiar de cámara Igual A mi por ejemplo Los Fallout no me gustan Los juegos de ese estilo No me gustan Por ejemplo Estoy esperando solo para ver Si hay otra secuencia Pues créditos Porque es que las películas De Marvel Me tienen más mal acostumbrado Me espero al final De los créditos En todas las películas En todas O sea Que te gustaría jugar Te gustaría que te gustaran Pero por lo que sea No No te No te gusta Y ya está Por lo que sea La primera persona No te No te agrada jugarlo Y ya está No te gusta O sea A ti Lo que no te gusta Es el control El control De la primera persona O sea No No el hecho de Bueno sí El control de la primera persona Se te hace un lío Por lo que sea Qué raro Fíjate Tío Tío Cuántos Cuántos actores Cuántas voces Hay español Joder Pero vamos Si no te haces Tampoco te Tampoco hay que Fustigarse por eso A mí por ejemplo Los juegos de rol Me resultan Soporíferos Los juegos de rol Al estilo Wasteland O O Fallout Me resultan Soporíferos Me duermo Me duermo Leyendo texto Y escuchando texto O sea Y escuchando diálogos Sin hacer nada Todo el rato Igual ahora Lo intento otra vez Y me gusta O yo que sé O no me gusta O no O no me resulta tan Tan cansino Pero Pero vamos El último que probé Fue Skyrim El último que probé Fue Skyrim Entre 60 Y ya está Y no Y vi como se lo pasaba A mi hermano mayor Y ya está Y no he vuelto a jugar Ningún juego de rol De ese estilo O sea Si he jugado por ejemplo The Witcher 3 Pero The Witcher 3 Hay acción No sé A menos tal como lo jugué yo Que fui a la historia Hay acción Estás jugando No sé Se me hizo divertido Ya Eso sí Eso sí es verdad Joder Eso sí Pero bueno Yo también me he perdido Juegazos Pero oye Si no No todo puede gustar A todo el mundo No todo puede gustar A todo el mundo Ni todo es para todos Es como Es como los Dark Souls Para mi Los Dark Souls O Sekiro Para mi son Auténticos juegazos Juegazos Que pocos se asemejan Que pocos llegan A su nivel para mi Pero Y aún una gente Hay gente Ahora que no le gusta Su dificultad Y no es tan difícil Como parece No es tan difícil Como realmente Es más la fama Que tiene difícil Que la dificultad Que realmente tiene Pero Ya está La gente Pues oye Si no te gusta Por lo que Se te traba O no te gusta Su parte artística O lo que sea No pasa nada No pasa nada Ahora Eso no quita Que sean buenos juegos Yo sé que Skyrim No me gusta Pero no niego Que sea un juegazo Por ejemplo O los Fallout No me gustan Pero no niego Que sean juegazos Ni mucho menos Una cosa No tiene que ver Una cosa No quita la otra Pero hombre Lo mejor sería Que todo Gustara a todos Lo mejor sería Que todo gustara a todos Pero si no Que aburrido Que aburrido Que todo gustara a todos Es como entonces Donde habría debate Si todo gustara a todos Igual No habría debate Oye esto no me gusta Y por qué a ti sí Y por qué a ti no Y por qué esto te parece Una mierda Y por qué a ti Te parece una obra maestra Sería todo un poco aburrido Para gustos culos Cuando los guardianes A fin aparcaron Sus diferencias Estarlo Se obsesionó Con renovar la marca Ya ha encargado Nuevas tarjetas De visita Para la palabra Héroes En una fuente Más grande Y llamativa Hasta completo Ha contemplado La posibilidad De cambiar De peinado Starlos pidió a Rocket Que no arreglara El agujero de Kami Que Kami abrió En la pared De su habitación Hay noches En las que sigue Peleándose por las sábanas Con la babosa Roncadora Tatatal Cosmo hizo Entrega de Starlos De la llave De esa pidencial Por haberlo ayudado A rechazar la promesa Ahora mismo Está apoyada Contra el frigorífico Ahora que el equipo Por fin se ha congeniado Gamora invitó A los demás A participar En un riguroso Entrenamiento Para que todos Aprendieran a luchar Como una unidad Al término De la sexta sesión Starlos afirma Que ya pelean Como ninjas Gamora no tiene Ni idea De lo que quiere decir eso Rocket sorprendió A los guardianes Al instalar Un jacuzzi Mercuriano De rayos gamma En la bodega De carga De la Milano Desde entonces Lo ha convertido En un despacho En su despacho Y organiza reuniones Diarias allí Además Rocket volvió A negociar Los términos De su contrato Nunca más Lo lanzarán Sin expreso Consentimiento Además Rocket volvió A negociar Los términos De su contrato Otra vez Nunca más Lo llamarían Rigura Ni adorable Ni nada Por el estilo Delante De un cliente Para plasmar Para plasmarlo Siempre Por siempre Su historia De unidad Y honor Drax Se ofreció A grabar Tatuajes Catatianos En todos Groot Se curó Al instante Aunque dice Que todavía Lo siente Por dentro El resto De los miembros Estuvieron De las nalgas Irritadas Durante varias Rotaciones Drax También juró Que la próxima vez Que se soltarán Por una ventana Se llevarían A Star Wars Con él Ya que El primer salto Siempre es el más difícil Groot se animó A mejorar La comunicación Con el resto Del equipo Y le pidió A Rocket Que le ayudara A enseñar Grootes A los demás Pero se dio Por vencido Al ver Que siempre repetían Las mismas Tres palabras Para Star Wars Le enseña a Groot Algunas palabras Del lenguaje De señas Que aprendió Con las pelis Ah mira Que bien Groot por fin Convenció a Star Wars De que probara Su Tegro Test A la mañana Siguiente Una planta Brotó De la frente De Star Wars Después de asistir A la mereja de Corel En la que se concentraron Decenas de miles Nicky exhibió con orgullo Su pelo ardiente A los acusadores Acusadores Kree Y les dijo Que por donde Podían meterse el martillo Desde entonces Vive con los guardianes Y suele llamar papá A Star Wars Solo para Chincharlo Cami empezó a mudar Su lana adaptada Los guardianes Vendieron el material En el mercado negro Y con él Se sacaron un pastizal Ahora Drax Se dedica a tejer En mitones de lana Para todo el equipo Con la ligera certeza De que había cumplido Una de esas numerosas gestas Como Madonna Celestial Mantis partió Para atar Unos cabos sueltos Pero acabó Distrayéndose De tanto De tanto nudo Fue vista por última vez Asesorando a una enojada Reina monstruo Adam Warlock Se llevó gran parte Del mérito Al detener A la Iglesia Universal De la Verdad Cuando se cansó De recibir alabanzas Retomó El manto De sanador Y viajó por la galaxia Para ayudar A las víctimas De la promesa A volver a la realidad Cosmos Sigue siendo El mejor chico Ah, esto es lo que vamos Escribiendo a lo largo De toda la historia Este es el dinero Que vamos escribiendo A lo largo de la historia No hay nada interesante Por los créditos Pues nada Terminado Uno terminado No sé cuánto nos habrá durado Nos habrá durado A ver Nos ha durado Seis Nueve Catorce Unas Dieciséis horas Quince Dieciséis horas Yendo a la historia Yendo a la historia Yendo a la historia